Hola, soy Óscar de la Fe y estoy aquí en Algo Suena en mi nube, listo para una gran entrevista. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí y queremos saber muchas cosas sobre mucho, mucho, mucho. Cuéntanos, ¿cómo surgió la colaboración con Sue, la idea? Pues esta canción, la verdad que esta canción tiene más de un año. Yo la escribí hace más de un año y la escribí pensando en otra colaboración, pero no diré con quién. Incluso llegué a grabarla, pero al final no acabó saliendo, muy a mi pesar, y la dejé en un cajón. Se acabó un poco como... He salido en el disco incluso y no salió. Y entonces, bueno, la dejé en un cajón ahí y pensé que nunca más salía. Entonces, durante el confinamiento, pues eso, que estás aquí en casa, escuchando música, y de golpe sonó una canción de Sue. Yo no conocía a Sue. Y dije, ostras, esta chica tiene algo que me encanta. O sea, tiene algo, su voz, tu textura, cómo dice las palabras. Aparte también canta en catalán ella. Y es muy bonito cómo nace en catalán, es muy diferente al resto. Y me quedé como súper enamorado. Y entonces, también me gustaba la música y que hacía... Entonces descubrí que mi productor había trabajado con ella. Incluso también Carlos Andes, que es amigo mío, había sido productor de ella. Y nada, fue como súper sencillo, porque conocí a los dos. Me puse en contacto con ella, le pasé una maqueta, le expliqué que esa canción no había sido para ella en un principio y todo. Y le encantó. Y nos pusimos a trabajar. Y esto fue en junio. Y sale ahora, imagínate. Hemos estado un largo periodo para poder grabarla, para que quedase chula. Hemos hecho varias tomas de voz hasta que ha quedado chula. Simple, pero chula, ¿sabes? Que dirás, ostras, creo que está redonda ahora mismo. Y sin prisas, porque tampoco hay mucha prisa hoy en día. O sea, es como... Tampoco hay muchos conciertos que hacer. Entonces, queríamos que fuese chulo, que fuese el videoclip también hecho con calma, con tranquilidad. Sin prisas una vez más, porque en este mundo siempre hay mucha prisa en hacer las cosas. Y al final, pues, hemos quedado muy contentos tanto con la portada, como con el título de la canción, que al principio se llamaba... Al principio se llamaba, como te puedes imaginar, cada vez que pienso en ti, como dice el estribillo. Pero al final lo cambiamos. Me gustó mucho el concepto ese de mucho, mucho, mucho. Me gusta, me encanta. Y la portada también me gustó mucho. La canción se convirtió en una especie de... Pues canto a la libertad sexual, que creo que es súper, súper importante. Y nada, pues estoy... La verdad que muy sabisfecho. ¿Qué te voy a contar? Aparte hay alguna colaboración de esta persona que tiene 23 años menos que yo. Sí, eso también, ¿no? Pero la combinación, para mí, es una de las mejores colaboraciones de este año, seguro. O sea, la combinación de voces, todo. O sea, a mí me ha encantado. Y creo que es el que... Bueno, no sé qué reclimento has notado, pero creo que al público también. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Yo tenía un poco de reparo porque, claro, en realidad es un poco un reggaetón que habla de libertad sexual, contradiciendo un poco lo que es el estigma del reggaetón, que tiene un punto ahí sexista. En De La Fe, con un toque pop. Entonces yo pensaba, ostras, a lo mejor la gente de mi público se piensa que a ver de golpe hago yo como reggaetón. O sea, a mí me gusta hacer música, me gusta la música y me gustan todos los géneros. Y pensaba, ostras, no sé, a lo mejor la gente no le va a levantar que con el ritmo este de tu-pa-tu-pa-tu-pa-tu-pa-tu. Porque está más acostumbrado a otros ritmos cuando yo hago canciones. Pero sí que la verdad que no ha habido ni un comentario. A lo mejor a raíz de esto que digo hay comentarios. Pero sí que la gente lo ha recibido con mucha frescura. Y les gusta el mensaje, es una canción de amor, es una canción, es lo que te comento, ¿no? Pues, ostras, me pone contento si lo digo. Eres un contratiempo y lo bendigo. Estamos metidos en un lío porque yo no puedo ser tu amigo. Cuando tú te enamoras de alguien que, en teoría, pues, o por edad, o por sexo, o por color, o por raza, no deberías, ¿no? En teoría. Pero es que el amor no tiene ningún tipo de fronteras y entonces es lo que viene a decir hoy esta canción. Estoy súper contento, la verdad. Lo que decías, ¿no? El mensaje de la portada es un mensaje muy claro. O sea, nada más de la portada puedes intuir el tema, ¿no? De la canción, ¿crees que hacen falta más canciones así, con mensajes liberadores, normalizando situaciones? No, porque, por ejemplo, explicabas lo del reggaetón, pero también es valiente una base reggaetón tenga otro tipo de letra, ¿no? O que pueda, que no se cierre o no se encaje solo en un tipo de contenido. Claro, yo a mí lo que me pasaba ahora mismo, que con el tema este de la pandemia, de hecho, yo cambié un poco la letra para que dijese más, fuese más hacia este lugar. Cambié la letra porque la canción era más como una canción de amor y cambié la letra y hice dos o cuatro versos que dejaban unas pinceladas claras de qué iba la canción entonces, ¿no? A mí se me ha generado una duda muy grande a raíz de la pandemia, que es el hecho de hacer canciones, sobre todo, y el hecho de decir cosas, comunicar cosas, comunicar valores. Porque estamos viviendo una época como muy extraña y lo que creo que tenemos que hablar como mínimo es de valores. Entonces, si ya haces una canción que diga lo que está pasando ahora mismo y que nos explica y que nos sentamos todos un poco como que nos toca, ya será la bomba. Porque hasta el día de hoy yo no he escuchado una canción que hable de lo que está pasando, prácticamente. Cada uno sigue su rumbo, ¿sabes? Su estilo, no sé qué, pero no ha habido, no hay ninguna canción que diga, ostras, es que habla de que así tenemos que estar en casa. Pero que lo diga de una manera no literal, ¿sabes? O sea, que explique, aún no ha habido ni una canción que explique el sentimiento que tenemos. Porque a veces nos cuesta incluso saber qué sentimiento tenemos. Porque yo tengo una contradicción de sentimientos increíble constantemente. O sea, de tristeza, de rabia, de impotencia, de a veces como felicidad por estar bien, bueno, angustia. Bueno, pues yo lo que quería era hacer una canción que al menos hablase de algo importante. Ya estoy haciendo otra canción, por ejemplo, estoy empezando a hacer una canción que quiero hablar de un poco de esto que está pasando, pero realmente me cuesta horrores. Y conseguirás hacerla con algo que te caracteriza o al menos lo que nos transmite a nosotros, ¿no? Tienes una forma de expresar o de contar las cosas que transmite muy buen rollo. ¿Serías capaz de hacer una canción de lo que está pasando ahora que transmite ese buen rollo? Bueno, voy a transmitir esperanza. Si hablas de ciertos valores como tan primarios como el amor, pues es que lo es todo. O sea, eso es todo, el amor, ¿no? Entonces, puede ser como de buen rollo al mismo tiempo, pero también puede ser como un poco profunda. Pero sí que quiero coger el toro por los cuernos, o sea, cuando haga canción ahora, de cara a este futuro. O sea, no quiero hacer el buen rollo por el buen rollo, digamos. Vamos, me gustaría pues intentar ponerme en mi piel e intentar plasmar lo que siento, lo cual es un jaleo al día de hoy. O sea, no sé bien bien qué siento porque realmente la situación es muy compleja. Nunca nos hubiésemos imaginado que estaríamos así. O sea, yo he tenido un hijo hace poco y mi hijo, su mundo es de mascarillas. O sea, me parece muy fuerte, si lo pienso. O sea, él no conoce otro mundo que un mundo que la gente va con mascarillas por la calle, ¿no? Entonces, ya no digo que él no conocerá un mundo sin internet. No, no, ya directamente, él de momento no conocerá un mundo que no hayan mascarillas, que sus abuelos no vayan con mascarillas, que su tía no vayan con mascarilla. Me parece súper raro todo esto. O sea, estamos viviendo una época históricamente muy potente. Lo que pasa es que no estamos sin ella. Las consecuencias, ¿no?, que puede traer todo esto. Porque, como dices, ¿no?, los niños más pequeños que ya crecen con distanciamiento social, con un abrazo es malo, una mascarilla, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en un futuro, ¿no?, también, de esto que está pasando? Claro, estamos en un momento en el cual no nos estamos tocando. O sea, no nos estamos abrazando. Algunos sí, pero en mi caso no. Yo no me abrazo apenas con nadie, que no sea mi familia más cercana, mi mujer y mi hijo. Y somos mediterráneos. O sea, somos gente de besopones. Somos gente de sobona, en realidad. O sea, somos gente que nos gusta tocar, nos gusta abrazarnos, nos gusta besarnos, nos gusta tener un trago de mi cerveza. Y todo esto no está pasando. O sea, nos están quitando algo muy importante. Eso tiene que tener más consecuencias. Entonces, sí o sí, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, sí que es muy complejo el hecho de que nos quiten el contacto de la vida. Eso tiene que... Entonces, me gustaría plasmar eso, me gustaría plasmar qué es el contacto, me gustaría plasmar... Hemos perdido algo súper importante, pero en el momento estoy pues dándole vueltecillas. La verdad que no... No me está... Estoy ahí, estoy ahí. Bueno, seguro, seguro que algo sacas, seguro. Creo que Cristina, ¿algunas canciones? Hay algunas canciones, algunas preguntas. Hola. Hola. Hola, Oscar. A mí me gustaría, aparte de que me parece súper chulo y súper necesario que quieras hablar sobre la situación de ahora, porque es verdad, no hay ninguna canción que hable sobre el ahora, sobre todo lo que está pasando y sobre esas emociones que tenemos, que nos van y nos vienen y es como... Se ha hablado de que no se puede tocar, no nos podemos abrazar, pero de cómo lo estamos viviendo nadie ha hablado. Así que me parece muy bien que quieras transmitir eso y que quieras crear una canción con ello. Y yo te quería preguntar, en esta sociedad tan moderna en la que vivimos, qué opinión tienes sobre el hecho de que aún se tenga que reivindicar esa liberación sexual, me apuesto con quien me da la gana, sea del sexo, que sea, sea como sea, ¿qué crees que falta en esta sociedad? Pues eso, que aparentemente somos tan modernos, pero aún hay que reivindicar cosas como esta. Bueno, pues lo que sí que tengo claro es que hay gente que aún sufre por este tipo de situaciones, ¿no? Desde el momento que hay gente que sufre, quiere decir que no está del todo limpio esto. Después hay mucha gente de mi generación que lo lleva muy mal. Bueno, yo conozco a gente como Sue, que tiene 20 años, tengo 43, y ellos lo llevan con una libertad y el poliamor, que si no sé qué. Y yo digo, pero a ver, el poliamor, pero por Dios. Yo le digo, es que yo no podría estar con una... Es decir, son... hasta yo mismo tengo muchos tabúes y realmente tengo muchas dudas al respecto, incluso. Porque yo sería bastante incapaz de tener una relación muy abierta, tener como dos novias, un novio, no sé. Pero me parece fascinante. Me parece fascinante el hecho de esta liberación mental, como de esta especie de bloc de catolicismo que tenemos en la cabeza, sobre todo la gente de mi generación, sobre el pecado, sobre el mal, sobre la vergüenza. Yo me gustaría que se liberase todo esto en un futuro, e incluso nosotros, pero yo realmente tengo algo ahí en la cabeza, metido desde pequeño, que me ha dicho, esto no está bien y esto sí, ¿sabes? Lo que nos han inculcado, básicamente. Sí, en nuestra gente... Cásate... La escuela, la escuela era esto, si vas a un colegio de monjas o... Entonces, creo que es súper importante de cara a los que vivimos en el mundo, o sea, los que ya somos mayores, los que están llegando, los que están creciendo, el hecho de saber que tú al menos estás siendo lo que tú eres. Eso es una lucha súper importante en la vida. Y de eso va la canción, básicamente, de tú, si tú estás seguro de que eres algo, sé lo que tú eres. Es que es muy simple. Sí, tan cuadrado. No sé si me has pensado muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Y al final, cuando a veces me planteo estas preguntas o a mí misma, siempre es eso, es lo que nos han inculcado. Básicamente, han habido o han creado diferentes generaciones que no han vivido lo que nosotros hemos vivido. Me incluyo porque yo, bueno, me incluyo. Soy del 84, así que también soy de una generación así. Y es verdad que las nuevas generaciones todo esto lo ven de otra manera. Y entonces, sí, te has explicado muy bien. Yo creo que todos hemos tenido aquel amigo en el que aquel día que subiste aquella montaña con él en bicicleta que tenías 14 años, hubieses dado un beso en los labios a lo mejor y por tabú eso lo hacías. O sea, como que estabas medio enamorado de un chico, ¿sabes? Porque es lo natural. Lo natural es querer y si tú quieres mucho a la persona porque la aprecias, porque le tienes respeto, porque te hace reír, porque sea, pues a lo mejor quieres contacto con ella. Entonces, nos poníamos como barreras en muchos momentos. Y creo que está bien hablar de esto y que me hacéis especial ilusión tener una canción que abre sobre esto, ¿no? De que, como decía la letra de esto, estamos... Eres un... Ay, me acuerdo de la letra de mi canción. Te pone contento, se lo digo. Eres un contratiempo. Pues estos contratiempos de llevarlos bien. O sea, es decir, no es un contratiempo. El hecho de que si tú, cuando tú al fin encuentras a tu estrella, pues la verdad da igual si se lo ella. La cual. Me ha llamado la atención, bueno, me ha llamado la atención. Me ha gustado mucho la idea de lo de utilizar los visuales, estos impresionistas que habéis metido en el croma del videoclip. Y yo viéndolos, a mí me transmite mucho al tipo de música que sueles hacer. ¿Crees que te define ese tipo de arte visual como es tu música? Porque tú lo expresas como la libertad, lo que es la vida, ¿sabes? Ese sentimiento. Y creo que tu música transmite mucho todo eso. Sí, yo intento que como que mi legado sea de libertad y de ser pre-activo. Yo soy una persona que a veces soy muy poco activa, que a veces tengo mis bajadas de mis, bueno, como todo el mundo imagino, pero mis bajadas de ánimo, que no lo veo claro, que lo veo todo negro, pero cuando me pongo a hacer arte y cuando me pongo a hacer arte, me pongo a hacer canciones o lo que sea, o me pongo a hacer un videoclip o lo que sea, pienso que es algo que va a perdurar a mi vida. Es decir, cuando yo me voy a morir y eso se va a quedar, ¿no? Entonces, de cara a mi hijo, de cara al abuelo, de cara a lo que sea, a lo que quede de mí cuando yo me vaya, quiero que sea algo que al menos te despierte una sonrisa o que te despierte un... ¡Uy! Pues mira, fíjate, ¿sabes? Siempre me he querido alejar, aunque me gusta la música cínica, aunque me gusta la música irónica, siempre me he querido alejar un poco de eso en lo que es en mi terreno, en lo que yo hago. Porque a mí me gusta, por ejemplo, mucho la música negra, la música soul, la música gospel y de cara al mensaje que quiero dar, yo me acerco ahí. Es decir, a un mensaje simple, pero potente y hablando de cosas relativamente muy simples a priori, como podría ser el amor, porque lo trato constantemente, pero que es súper importante en la vida y que realmente hay que acordarse constantemente que el amor es lo más importante, porque a veces constantemente nos estamos olvidando. Es decir, por mucho que lo lepamos, constantemente pensamos, hostia, la pasta, no sé qué, y el primero y otro. Pues, ostras, pues esto, o hay lo otro, pues yo no tengo esto, pues vaya mierda, pues soy un infeliz. Ostras, no, tío, tengo amor, tengo familia, tengo salud, tengo... Entonces, es el primero que pasa por la terapia de mis canciones soy yo, que me las tengo que aprender de memoria. Eso para mí es un mantra, aprenderme mis propias canciones que me va súper bien para los momentos malos. Y me va súper bien hacer bolos, porque siempre me curan mucho. El problema es que ahora estoy haciendo pocos bolos y por días estoy un poco desesperado, te lo puedo asegurar, porque soy carne de salir ahí, de expresarme. Ahí en el escenario yo me desahogo muchísimo y soy muy feliz y me cargo mucho las pilas, viendo cómo se carga la gente las pilas y me las cargo, es una especie de carga de todos al mismo tiempo, ¿no? Y me lo echo mucho de menos eso, la verdad. Yo recuerdo uno de los primeros conciertos que hicimos después del confinamiento fue al tuyo del Cruylla, en el Poplo Español, ¿no? Y el hecho de escuchar tus canciones en directo en un momento en el que estábamos fue como piel de gallina. O sea, la facilidad que tienes para transmitir lo que estás contando, porque además se te nota en la puesta en escena, en cómo lo cantas, cómo lo expresas, ¿no? Ese sentimiento llega súper hondo. No sé si te lo dice mucha gente, que uno de los puntos fuertes tuyos es el directo. Sí, el directo es donde a veces no llegas con el disco, llegas con el directo, porque con el directo tienes aparte del volumen, que es mucho más alto, aparte tienes el cuerpo para expresar y después no hace falta que interpretes muy bien la palabra. Puedes gritarla ya directamente la palabra. Es decir, es todo mucho más interpretado y yo creo que es mucho más emocionante. Sí que es cierto que mucha, mucha gente, yo durante la pandemia, en Spotify me subieron muchísimo las escuchas mensuales. Yo creo que la gente buscaba un poco lo que yo intento transmitir en las canciones para esos momentos, porque realmente sí que son valores muy fundamentales, digamos hasta típicos, podríamos decir, un poco típicos, pero que son fundamentales. Entonces, en estos momentos de dureza, pues claro, te olvidas un poco del cinismo, te olvidas un poco del petardeo incluso, porque te centras más, estás más conectado con la preocupación o con el hecho de estar encerrado con gente en casa, con convivir. Y entonces, bueno, creo que mi mensaje, pues en estos tiempos, pues cala un poco más que en otros. Sí. Tienes, o está previsto, no sé cómo está el asunto, concierto para mañana. ¿Mañana es bien? No, pasa mañana, ¿no? Sí. En la monumental. ¿Cómo se presenta? Sí. ¿O no se presenta? ¿O sabes de alguna cosa? Un poco madera, porque mañana sabremos más cosas, creo, de la generalidad y todo, y llevo como 15 conciertos anulados. Entonces, ya no me hago ni ilusiones. Yo hoy he ido, he hecho mi entreno para estar bien físicamente, luego haré mi mantra de repetirme la canción, todo el bolo es solo en mi cabeza y... Yo hago mis deberes, pero estoy en un modo muy poco eufórico, porque hasta que no esté en la estima de escenario, no sabré qué se va a hacer ese concierto. Entonces, es todo el rato una situación en el campo donde trabajo yo, especialmente, que es, ya por supuesto, ocio nocturno, ni me lo planteo, porque es lo de DJ, lo tengo ya, que ni me acuerdo cómo me va la máquina. Pero, y los conciertos, ya te digo, es que he hecho un concierto en todo lo que es la pandemia hasta ahora. Entonces, estoy muy cauto a nivel emocional, porque no me quiero hacer muchas ilusiones, porque el batacazo es muy fuerte, ¿no? Entonces, día a día, lo que estoy desde hace, desde el 14 de marzo, nunca había vivido la vida tal, tanto como el día a día, el minuto a minuto, el ahora. O sea, nunca había estado tanto en el ahora como hoy, como en estos tiempos, digamos. Porque, porque es que el futuro es, ya no depende de ti, o sea, depende de los demás. Exacto. De qué, de qué haga el gobierno, de qué haga el mundo, de cómo vaya esta pandemia. Entonces, ya es como, tío, céntrate en el día a día, disfruta de lo que tienes, porque es que, ya sabes, a lo mejor a peor esto. Yo qué sé, es que nadie sabe nada. Es que lo fuerte es que nadie sabe nada. No es en plan, en el 2021 habrá una vacuna, en el 2022 nadie lo sabe. Entonces, yo, el sábado me cae muy lejos. Mañana me voy con la familia a pasar el día al bosque y eso es como el objetivo más a largo plazo que tengo. Si el sábado, pues hay un concepto, pues fantástico. Lo daremos. Entonces, bueno, hemos publicado en Instagram, si alguien tenía algunas preguntas para hacerte. Y vamos a ver las que nos han mandado. Una de ellas es, bueno, nos pregunta Claudia, que sabe que tienes una bici rosa y que tiene una historia, algo que ver con tu padre, si nos la quieres contar. Bueno, tengo una bici rosa y tengo una que tiene que ver con mi padre, es que no es la misma. O sea, la rosa es una y la de mi padre es otra, que no la llevo muy a menudo, porque realmente tiene mucho peso. Entonces, yo hice un documental hace unos años, en el 2013, que se llamaba Chao Pirla y que cuando mi padre murió, porque mi padre murió de cáncer, mi padre era italiano. Entonces, yo llevé desde Barcelona hasta el lago de Como, en Milán, las cenizas de mi padre, en bici. Y entonces, atravesando los Pirineos, atravesando los Alpes, hice un documental que se llama Chao Pirla, que está en YouTube, si lo queréis ver. O sea, está ahí. Es muy bonito, la verdad. Es bastante... No es muy de triste llorar, ¿eh? O sea, no os penséis que esté muy de lagrimilla. Es más, un canto a la vida. Entonces, hice una bicicleta, o sea, un chico que se llama Amaro, del País Vasco, me hizo una bicicleta a medida, soldada, la cual representaba, pues, el nacimiento de una flor. Hicimos una bicicleta partiendo de una canción mía. Yo tengo una canción que se llama Verde, en un disco, que básicamente son dos versos. Pero una es, verde es la flor antes de tornarse color. Es decir, una flor, antes de ser color, es verde porque está al capullo solo, ¿no? Digamos. Y esta bicicleta es una bicicleta que empieza con el manillar, que es verde. La bicicleta es blanca. Lo blanco simboliza la luz. Y el sillín es rojo, que simboliza el color. Entonces, verde es la flor antes de tornarse color. Y estuvo muy chulo hacer una bicicleta a raíz de una canción. Nunca hubiese pensado hacer una bicicleta a raíz de una canción. Entonces, con esa bicicleta llevé a mi padre a su casa. Aparte que el verde, blanco y rojo es la bandera italiana, que es la nacionalidad de mi padre. Y nada, pues, esa bicicleta la tengo un poco como en un museo porque realmente tiene un peso emocional. En cambio, la rosa, pues, es como mi novio, ¿sabes? Que, de hecho, hemos cumplido 12 años hoy. Lo he puesto en Instagram. He puesto 12 años juntos. Y que no la compré rosa. Que la compré negra, pero luego quería comprarme una bici, pero era muy cara. Entonces, yo las voy pintando las bicis porque no me da para comprar nuevas. Y todas las personas tienen otra nueva, ¿no? Sí, por 300 euros tienes una bicicleta nueva. Y entonces, esta bicicleta rosa, pues, que ya tiene, pues, rosa ya lleva, pues, unos 5 años. Pues, tiene una historia muy bonita detrás, que es la de un ciclista que se llama Bartali, italiano de la época de Mussolini, que es un ciclista que fue apadrenado por el fascismo y que murió, y todo el mundo pensó que fuera fascista, ¿vale? Muy, muy de la iglesia y que era como el agarado un poco fascista a nivel de pensamiento. Y hace unos pocos años, por unos documentos que se encontraron en unas iglesias, se descubrió que Giro Bartali se pasó años llevando dentro del tubo la bicicleta documentos para salvar a judíos de que los, o sea, documentos falsos para poder pasar a los judíos la frontera. Entonces, me pareció una historia maravillosa el hecho de que alguien estuviese toda la vida en el anonimato, incluso cuando ya había acabado el fascismo y que hubiese salvado unas 400 vidas. Pues él entrenaba, cruzaba la frontera de los Alpes y me dijo, hombre, Giro Bartali, un autógrafo, no sé qué. Y el tío iba ahí y dentro de la bici del tubo iba a llevar todos los documentos. Y me pareció maravilloso y le puse Bartali y la quinta rosa como la malla rosa del Giro Italiano. Bueno, unos rollos que tengo yo mentales aquí que... Son muy curiosas, además, y interesantes. Tenemos más preguntas. Gladys Gutiérrez pregunta, bueno, ¿qué fue la inspiración para la canción? Que ya lo has contado. Rudy pregunta, ¿qué instrumento...? A ver, si tocas algún instrumento, ¿qué instrumentos tocas? Es que la verdad que yo, de músico, soy muy malo, ¿eh? Porque no canto ni bien. La batería la sé tocar un poco. De hecho, tocaba en un grupo la batería yo. Mishima, un grupo que se llama Mishima, que es de aquí de Barcelona. Estuve yo 11 años con ellos, pero yo es que no soy muy bueno de músico. Yo soy más bueno de escuchar música y rodearme de gente que sepa plasmar un poco mis ideas. Yo he tenido mucha suerte porque siempre me rodeo de muy buenos músicos. Lo que sí que tengo son ideas. Entonces, tengo una idea por un documental. Entonces tengo que buscar a la gente que me haga un documental. Tengo una idea por un videoclip. Tengo que buscar a alguien que me haga un videoclip. Yo ya me dirijo a mí mismo luego. Pero, por ejemplo, yo soy un cantante que no sabe cantar. Es bastante curioso. Lo que pasa es que yo quería ser cantante pequeño. Y en el colegio ya me decían, no, el Danielo, por favor, que se ponga el último de la fila porque desafinaba. Le ponía muchas ganas, pero desafinaba como un loco. No doy una. De verdad que no doy una con las notas. Pero sí que encontré la manera de acercarme al micro y de poder hacerlo de la manera que fuese mi manera personal, que es con un tono casi. Lo mío es, me pongo contento si lo digo. Eres un contratiempo y lo bendigo. O sea, casi no cambio. Entonces lo que hago así como con melodía siempre lo canta otra gente. ¿Por eso hay tantas colaboraciones? Claro. Porque no puedo cantarlo. O sea, yo me pongo a cantar el estudio de cada vez. Que lo canto. Si te lo canto dirás, joder, ¿cómo se lo cree? Te lo canto. Si lo grabas dirás, madre de Dios, qué mal está cantado. Entonces tengo que buscar siempre a alguien que me lo cante. Y así es mi vida. Bueno, pero está muy bien. Pero te ha salido muy bien y sale muy bien, ¿no? Sí, sí, vamos tirando. Sí, sí. Hasta ahora, pues mira, va colando. Vale, más preguntas de Mane. ¿Piensas escribir alguna canción en catalán? Pues mira, esta canción... Esta canción con su... En principio la queríamos hacer en castellano y en catalán. Pero al final, porque vamos un poco liados todos y eso, pues al final no ha salido en catalán. Pero es uno de los grandes problemas que tengo. Es que no consigo hacer una canción en catalán con el rollo de la fe. No sé por qué. Es curioso, pero cuando me salgo en catalán, ya como he sufrido una micada, como... Empecé a hacer como el payaso, no sé por qué. Me empieza como a hacer... No sé qué me pasa, porque mira que yo hablo catalán y todo en la vida diaria. Pero o me sale el rollo como... Como un poco cínico o un poco... Como si estuviese... No sé. Es que de golpe empiezo a hacer un papel que no soy yo. Y si de golpe me pongo a hacer en catalán el rollo, por ejemplo, que sí, que sí, que bien, que me encanta escucharte. Y de golpe lo empiezo a hacer en catalán. En plan, que sí, que sí, que bien, que me encanta escucharte. Ya me hago una propia parodia de mí mismo y es un desastre. Entonces, es una cosa que tengo súper pendiente y que me haría muchísima ilusión a escuchar por fin un día una canción en catalán. Está ahí pendiente. Pero yo le dije a Sue, traduce la canción y ya la canto, ¿sabes? Pero es que a lo mejor la sacamos en un futuro, pero de momento no. Otra pregunta también de Mane. Bueno, lo de si sigue en pie el concierto del sábado ya lo has comentado. Y no es el sábado de viernes, ¿no? Me parece. No, es el sábado. El sábado, sábado. El sábado de 21. Vale. ¿Qué más? ¿Qué te inspira para escribir las canciones? Pues, en general, lo que me inspira es el arte. Es decir, cuando yo estoy más en contacto con el arte es cuando más absorbo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo mi vida se reduce a... Claro. Es un poco... Estos libros que estoy leyendo últimamente son un poco... No... Estoy demasiado atrocinado con mi hijo. Entonces, no tengo aún... Estoy asimilando todo lo que me está pasando, la verdad. Entre el confinamiento, la paternidad, todo al mismo tiempo, es un flipe. Entonces, no estoy escribiendo demasiado. Pero sí que a nivel histórico... A nivel histórico, porque ahora mismo ya ves. Ahora estoy con los Unidos de los Animales. Lo que siempre me ha ayudado es el chupar, el ver películas, el leer cómics, el leer libros, el escuchar música, el absorber arte en general. Vale. Ahora siempre terminamos con un cuestionario de respuestas rápidas a algunas preguntas, ¿vale? y serían... ¿Quién ha sido la persona más influyente o de la que más has aprendido en tu carrera musical? O sea, como un artista que me haya influenciado mucho... Puede ser. No, cualquier persona que te haya influenciado y creas que ha sido la que más te ha aportado en tu carrera musical. ¿Puede ser artista o no? Son tantos que de verdad que me cuesta mucho. Es muy difícil. A nivel de baile, te diría que fue Michael Jackson cuando era pequeño, pero luego me di cuenta que Michael Jackson se copiava de James Brown. Entonces, James Brown ha sido como mi gran referente absoluto a nivel de movimientos. A nivel de letras, un gran referente sería Marvin Gaye, aunque no tengo nada que ver con Marvin Gaye, pero sí que Marvin Gaye, Stevie Wonder, All Green, Curtis Mayfield, ese tipo de soul me ha influenciado mucho y luego pues de gente de por aquí, pues Nacho Vegas me ha influenciado muchísimo. Lo he dicho que colaboraste. ¿Cómo? Lo he dicho que colaboraste con él. Tienes una colaboración. Sí, sí, sí. Fue como un sueño increíble estar con Nacho. Y así como y después La Bien Querida también me parece muy guay, la verdad, de por aquí. Sí, y después clásicos como Serrat y cosas así. Es que, claro, yo he trabajado, yo no sé tocar música, pero yo es que empecé a trabajar de disc jockey con 17 años en una discoteca cuando en realidad no podían entrar porque era una discoteca de gente de 18, pero yo mentí, dije que tenía 21 y entonces ya empecé a trabajar ahí. En la radio empecé con 16 años. A trabajar en tiendas de discos empecé con 19. Entonces, lo que yo he tenido es una carrera de mucha música, de absorber mucha música. Es lo que más he hecho en la vida, escuchar música. Y, claro, de ahí hay muchos referentes. En muchas cosas que me han influenciado, he ido a muchos conciertos y de muchos conciertos y he dicho, ostras, pues yo para mi show esto me gusta mucho, me gusta que las canciones vayan casi todas entrelazadas, que no se pare la gente a finar. O sea, ciertas cosas que vas pillando de muchos artistas y de hecho de la fe como proyecto musical es un potipoti. No es ni hip hop, ni pop, ni electrónica. Hay canciones de un palo, hay canciones de otras porque soy muy inquieto a nivel musical. O sea, no me caracteriza que todas mis canciones son como muy iguales. creo yo. Completa la frase. Hay dos formas de refugiarse de los percances de la vida. Una es la música y la otra... La comida. Bueno, porque rima, ¿no? Bueno, no sé. La comida, ¿sabes? Yo te he hecho una rima. No sé si la comida... En mi caso, el chocolate es uno de mis grandes... O sea, yo no bebo ni fumo ni nada. O sea, entonces, digamos que cuando tengo ganas de hacer el mal, me tomo una tableta su chapa. Un disco para calmar el desánimo actualmente. ¿Qué disco recomendarías? Bueno, uno que va muy bien siempre es What's Going On de Marvin Gaye. Es que What's Going On de Marvin Gaye, el disco que traducido quiere decir que está pasando. Creo que es del 69 el disco, pero el mensaje se puede adaptar a tiempos de hoy. Es un disco muy bonito. Aparte, es un disco que aparte de la primera canción todo el resto van juntas, van ligadas, van empalmadas, digamos. Es una obra maestra en ese aspecto también y habla de valores súper fundamentales como paz, como cuidemos a los niños, la educación, el amor y la espiritualidad, cosas, pues lo que te digo, que son muy básicas pero que es lo que nos llena el alma, digamos. Que tú de hecho, un inciso, tú de hecho antes has dicho que era alguien que te había inspirado y que no te veías que tuvieras nada que ver, pero yo siempre, yo personalmente, siempre te veo ese punto, o sea, tienes, tienes, digamos, a mí me viene a la mente Marvin Gaye muchas veces que escucho tu música porque a lo mejor el estilo musical no llega a ser bien bien pero el fin de lo que hablas, de lo que transmites, de las cosas que en realidad son, o sea, que las puedes tocar, que no es en plan una historia así, que lo vivimos día a día, es muy Marvin Gaye, o sea, a mí me transmites mucho lo que él hizo exactamente en ese disco, así que sí que lo estás diciendo y digo, yo sí te veo. Pues para mí ese disco es como un poco la Biblia, ese disco es muy bueno para mí, me parece muy chulo, curiosamente es un disco que cuando me lo compré no me gustó porque no sabía yo, o sea, no estaba muy familiarizado con ese tipo de música, pero claro, es que me lo compré con 17 años que yo venía del Heavy, entonces era como para qué maré que bradas estas, ¿sabes? Entonces, bueno, no, me lo compré con 17, pero claro, yo venía, estaba escuchando mucho Hardcore y mucho Sonic Youth y mucho Pixies y cosas así y era como demasiado diferente a lo que estaba escuchando, pero luego con los años ha sido como que cada vez va creciendo dentro de mí ese disco y me parece maravilloso. Y ahora viene el momento de recomendaciones que nos puedes decir dos lugares, uno de tu ciudad y otro de cualquier otra, donde inspirarte o sentirte a vuestro. un lugar de mi ciudad que me gusta mucho es Colserola, que es una montaña que hay aquí en Barcelona donde hay una iglesia que se llama Tividabo y ahora vengo de allí, por ejemplo, pues voy en bicicleta o voy a correr o me pierdo por ahí. Entonces, es como momentos... Barcelona es muy chula porque en 15 minutos puedes estar fuera de la ciudad si uno pasa con otras ciudades. Entonces, aquí resulta que tenemos a 15 minutos un bosque y te puedes perder por ahí, desconectar, escuchar música, está lleno de caminitos, de lugares maravillosos y Colserola para mí es un gran lugar. Otro gran lugar donde me encantaba Barcelona era el mar, pero ahora mismo no porque no hay tantos guiris, pero sí, es casi imposible. está demasiado petado en los últimos años. Entonces, ya no es un lugar místico, no tiene nada de místico ir al mar en Barcelona. Es como ir a ver churris o tíos. Digamos que Colserola es mi lugar. ¿Dos bares o locales donde te guste la música que se pone o que se escucha? ¿También de tu ciudad o de fuera? No, no, no voy a... Hace años que no, que lo consumo noche. No, no, no. Te diría el vinilo porque es uno donde yo iba. Pero eso que dije, hace unos años decidí tomar totalmente el control en todo y no bebo nada, no fumo. Entonces, después también tengo una edad que voy a un local de estos y me siento un poco mayor ya, ¿no? Estoy más del bando del día, no del de la noche hace tiempo. Entonces, la verdad que estoy un poco perdido con el tema este. Entonces, ¿restaurantes donde comer bien? Eso sí. Pues mira, por ejemplo, aquí hay un un lugar que se llama Alma Libre al lado de mi casa que hacen una cosa que se llama asai, que es una comida brasileña que es como una especie de fruta roja que las sirven como es como un helado y le ponen pues chocolate, le ponen cacahuete, le ponen frutas, es como una maravilla de gordos, o sea, como en plan de eso me encanta el asai, el asai me flipa, o sea, ahora cuando acabo esta entrevista me voy a ir a por un asai porque vengo de hacer bici y tengo unas ganas de comerme unas calorías buenas, entonces yo lo que hago es portarme mal y luego me como algo así como muy de calórico porque me gusta mucho el dulce. Y después pues pizzería, Napoli Centrale es una pizzería que está en paralel, Napoli Centrale me encanta hacer las pizzas estilo napoletano, que yo soy de familia napoletana y soy muy fan, aparte es muy barato, o sea, realmente una pizza amargarita que es la que siempre tomo, vale 6 euros, me parece un precio súper guay y la verdad que lo recomiendo, la pizza es lo que más me gusta a mí en la vida. Y la última, ¿tu tienda de discos favorita? Pues ya no compro discos hace años, entonces no te diría que Revolver porque he trabajado allí, es una tienda de Barcelona pero hace muchos años que no que no tengo cosas, muchas cosas, bueno claro, los cómics, los cómics sí que es lo único que compro así material, pero los discos ya me compro vinilos pero me los compro por tener el vinilo, o sea, no para escucharlo porque no tengo ni reproductor de vinilo en casa, pero todo lo demás es por Spotify y todo esto, lo llevo todo metido en esta cosita y la verdad que el plástico, el CD en sí, por ejemplo, lo veo un objeto que está, o sea, tengo unos 4.000 CDs en casa de mi madre pudriéndose ahí solos porque ya cuando llevaba tres mudanzas dije, mira, los puedes guardar tú porque estoy hasta me dices de ir llevando CDs de un lugar para otro que luego no lo pones, o sea, no lo pondría, entonces quedaba muy bonito antes tener una una pared llena de cosas pero a la que llevas muchas mudanzas en la vida intentas tener lo mínimo yo ya tengo los cómics que me gustan y por de mi madre es la que tiene en casa un almacén con todos los cómics que no me gustan tanto con todos los discos que no me gustan tanto con todas las cosas materiales que no necesito realmente que son muchas o sea, te has vuelto con una vida minimalista pero con un gran garaje ¿no? exacto, tengo la suerte de tener un garaje que mi madre tenga garaje y luego pues si tú quieres vivir de la música en este mundo tienes que ser una vida austera es música austeridad entonces contra menos necesites mejor porque entonces serás más feliz menos infeliz porque si te quieres dedicar a la música tienes que tener en cuenta que tu tesoro es el tiempo el tiempo libre que vas a tener porque vas a tener bastante porque lo que nos encanta a nosotros es trabajar o sea, no es como otra gente que dice ¡ay, hostia! tengo que ir a trabajar vaya mierda no, no, no cuando nosotros trabajamos es como ¡eh, vamos a trabajar! ¿sabes? es como es lo más entonces el resto del tiempo es pues escribir estar bueno, cosas que no tienen mucho que ver con la música como por ejemplo las redes que es una cosa que a mí no es que me encante pero que hay que hacer y muchas otras cosas que no son relacionadas con la música pero que hay que hacer que son trabajo digamos de oficina y y luego el tiempo libre que eso es hay que valorarlo muchísimo es decir yo tengo la gran suerte de un miércoles ¿hoy es miércoles? sí si no pues hoy me he ido en bicicleta dos horas y media por el bosque solo allí me he hecho me he parado he escrito tres frases que me han gustado he vuelto eso es ser rico para mí entonces eso es lo guay de mi vida pues muchas gracias hasta aquí ya te hemos robado bastante tiempo de tu tiempo muchas gracias yo creo que se me ha ido la imagen ¿verdad? a mí sí tú ahora eres sí es como muy difícil yo y la tecnología no nos llevamos muy bien con todo esto pues ya somos dos yo también lo digo fatal ostras a mí me pasan unas cosas que no las acabo de entender pero bueno hay una nave del misterio ahí muy extraña pero bueno bueno pues a ver mi mujer es la que sabe de esto te diría algo mejor ella pero es que yo soy como un poco inútil y es la que me ayuda en todo es ella porque ella no le tiene miedo a la máquina en sí yo ya me pongo delante del ordenador y a la que me sale de algo que ya no sé me bloqueo es como que no lo entiendo no lo entiendo y ella es la que dice a ver lee lee es que eso tienes que leer y entonces ella a lo mejor te diría pues aprieta no sé qué no sé cuántos control no sé cuántos y a lo mejor a mí directamente se me ha ido el vídeo y es que no me deja no lo tengo miedo simplemente que de repente es como que tienen propia vida y se me ha ido directamente el vídeo le doy a vídeo y no hace absolutamente nada con lo cual estaba escuchando intentando arreglarlo pero nada pero que ha sido un placer Oscar la charla es súper interesante todo y nos has dado muchas lecciones de cómo de cómo pasar esto y de y de un punto de vista de que a veces nos olvidamos de lo más importante que tenemos así que gracias por lo que está yo me incluyo en todo o sea me incluyo en que yo me olvido en que yo soy el primero que seré es decir yo no soy un iluminado yo yo sé cuál es el camino pero es muy humano el tiempo no lo sigo ¿sabes? ese es el problema es muy humano y es muy o sea a veces decimos no hay que hay que ser positivo tal y cual y tal sí sí eso está muy guay pero ¿cómo? y además aceptar que tenemos esos bajones esos hostia que mierda todo es que es bueno también eso es así o sea yo vendo positividad pero no soy positivo todo el día yo no soy no estoy todo el día salgo a la calle la gente se lo cree y tal joder es que tú claro es que tú digo stage paguemos el carro una cosa es que yo coja esta bandera y venda esto como modo como modo y vendir otra cosa es como todos estamos aquí en el pozo a veces entonces solo quiero que conste eso que yo no soy buda o sea que no vivo no 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 pero la perspectiva de eso es precisamente eso que todos tengamos momentos malos que todos tenemos bajones que todos tenemos momentos negros pero que luego los transformamos un poco ¿no? y intentamos ver de otra manera o sacar el lado positivo ¿no? y tú lo haces a través de la música sí es como un gran es como una medicina la música realmente es muy bonito cuando de golpe estás inmerso en una canción a mí lo que a veces pienso es que cuando no estoy haciendo una canción pienso a lo mejor ya no voy a hacer ninguna más eso existe ese miedo de ostras a lo mejor ya no me sale ninguna más entonces por eso cuando la que tengo una canción te hago mucho en acabarla porque hasta me agarro a ella ¿sabes? no, no no está acabada no está perfecta no sé qué aún podemos hacer algo mejor entonces por ejemplo entonces pasa lo que pasa que empecé en junio la canción y la acabé en septiembre pero ahora estoy ya por suerte metido más o menos en una y a ver si si coge un buen camino esa canción pero realmente las canciones para mí son como proyectos o sea no y esta gente dice no esta semana he hecho tres canciones y digo madre de Dios tres canciones que fuerte voy muy lento bueno mientras el resultado sea positivo el tiempo es lo de menos lo que tarde lo cual de autogestionar tu música también es eso que no tienes la presión del tiempo sí y después también está el factor de que hoy en día realmente el poder de la canción es mucho más fuerte que hace unos años es decir el poder de una canción la gente escucha canciones no escucha discos entonces lo puedes petar más con una canción que con todo un disco si quieres tal vez entonces yo creo que realmente hoy en día vale mucho mucho la pena trabajar las canciones como entes casi individuales el disco anterior hay un lugar saqué como cinco singles antes de que saliese el disco porque trabajé las canciones como casi como entes únicos me acuerdo que cuando hice la granola pues hice un evento para la granola contraté a alguien de promoción para la granola porque los veo como cada vez estamos en la época del singer una vez más hace dos años o tres hice una charla en un colegio y me aluciné porque nadie había escuchado un disco en su vida un disco entero y yo pensando wow que fuerte y es normal no digo que sea peor ni nada digo que fuerte porque yo para mí era importante escuchar discos enteros de hecho yo me compraba los discos sin haber escuchado el disco es decir yo me compraba un disco leyendo una crítica que es muy fuerte porque ahora es surrealista eso también se me pasaba sin dinero en música ya es surrealista gastarse dinero en música ya de por sí pero gastarse dinero en música que si siquiera has escuchado porque algo que has leído que era lo que hacíamos cuando veíamos el rock deluxe o en el mundo sonor lo que sea realmente esto no sé qué ostras pues este mí este crítico me gusta me gusta su estilo lo conozco un poco vale me compro este disco a ciegas que es de importación porque no lo habías escuchado y a veces no te gustaba pero entonces te lo ponías y te lo ponías te lo ponías te lo ponías hasta que al final te gustaba por lo que habías pagado 2.500 pesetas por él o 3.000 o sea para que lees lo que ha cambiado el mundo a mí me sorprende esto porque yo soy de las que cuando sale un disco lo tengo que escuchar entero y por orden o sea si me sale el aleatorio me pongo nerviosa lo tengo que visitar lo del aleatorio es terrible o sea para mí al menos es imposible escucharme un disco de alguien aleatoriamente entonces me sorprende que haya gente que ni escuche un disco que no haya escuchado ni un disco cuando no tengo como esto como a la que sale lo tengo que escuchar y entero y de la primera a la última y por orden y bueno lo que decíamos es que cambia es que eres un viejuno si escuchas discos enteros es que es que estás en otra en otra estás en otra generación porque hoy en día todos son listas listas y listas y va te incluyes en mi lista vale va y entonces vas incluyendo y tienes listas para para spinning listas para no sé qué listas para tranquilizarte listas para pero sí que en general que seguro que hay gente que escucha discos enteros pero en general la gente joven no escucha discos enteros en general a grosso modo a lo mejor la gente que se siente ofendida en plan hostia pues yo sí que escucho hostia pues perdón pero en general sí que en general o cuando hablas con la gente normalmente escuchan el single o una canción suelta o una canción que les ha salido aleatoriamente en alguna lista ¿no? sí que es verdad que esto bueno todo cambia ¿no? pero ya es un uso de la generación es todo nuevo por lo tanto pues a mí me da perfecto porque con lo que me gusta hacer una canción y lo que me gusta meterme ahí el curro de la canción pues hoy en día pues por una canción puedes te puedes salir un bolos incluso muchos ánimos y a seguir haciendo lo que hacéis que está que está muy bien esto que tengáis un blog de música y que hagáis entrevistas y que divulguéis vuestro arte muchas gracias vosotros por lo que nos dais exacto camina hasta pronto adiós muy bien que no 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 Gracias.